Hola simmers, mi nombre es Jessims y bienvenidos un día más a mi canal Bueno chicos, ya estoy aquí otra vez con vosotros en los vídeos Porque este verano lo he pasado fatal, hacía muchísimo calor Ha sido horrible, ¿vale? No lo puedo ni describir Y bueno, vuelvo otra vez a salir en los vídeos, ¿vale? A ver si ya viene el frío, porque es que estoy harta ya, de verdad, estoy harta de todo el verano Necesito ya frío y lluvia Ojo que estoy nerviosa, ¿eh? Porque hace meses que no salgo en los vídeos Bueno, vamos al turnón del vídeo porque hoy os traigo un mod, ¿vale? Súper chulo, que es de unicornios Lo he visto y me he enamorado de él y digo, ya está, tengo que enseñarlo a los sims Porque es que es una maravilla de mod Y en este caso pues tenemos a esta sim que es hechicera, ¿vale? Uy, por ahí va la fava esta, no sé a dónde irá Con su paraguas, ojalá lloviera, ¿eh? Como en los sims, por favor Necesito lluvia en Madrid Bueno, esta sim, pues le he puesto aquí una pequeña casita, ¿vale? Pero bueno, igualmente os voy a enseñar la casa Me encanta, ¿eh? O sea, me parece una maravilla del señor Que la he descargado de la galería Y mirad qué chulo, o sea, me parece una casa bastante bonita La verdad, chiquitita, pero bastante resultona Ay, está incómoda por la lluvia No me extraña, hija, pero bueno Yo la verdad es que estaría bien contenta con la lluvia Bueno, pero a ver, ¿qué pasa aquí? No me van a dejar hacer nada Ahora me viene aquí una vecina Una tal Emilia Que señora, no quiero saber nada de usted, la verdad Bueno, y ahora me viene aquí otra Oye, por favor, dejadme en paz, vecinas Están con el comité de bienvenida Ay, qué pesados, terminar pronto De verdad, los comités de bienvenida Me dan muchísima pereza Ala, hasta luego Hasta más ver, señoras Bueno, y antes de empezar a enseñaros Lo que es el mod Os digo que es The Spinning Plumbos, ¿vale? Que ya sabéis que, bueno Si no lo sabéis, este creador hace mods Que están súper chulos, ¿vale? Y este es el mod como tal Que vamos a ver, ¿vale? Como veis aquí hay unicornios Que yo creo que estarán a punto de salir De forma oficial en los Sims, ¿vale? Pero bueno, deberían haber salido ya Con el último pack Pero bueno Espero que en algún momento Pues los añadan, ¿vale? Y que también haya hadas Que también vamos a hablar un poquito de las hadas, ¿vale? Como veis Aquí hay un hada que está subida encima del unicornio, ¿vale? Y es que este creador Pues también tiene un mod Que es de hadas VS Brujas Es otro mod diferente Que lo tengo aquí Os lo voy a dejar abajo También en la descripción del vídeo Pues lo que es el enlace Vais a tener el enlace de descarga De los dos mods Y también la traducción En español Porque está en inglés Entonces os voy a dejar abajo En la descripción También el enlace Para que lo podáis poner en español Y bueno, pues este mod La verdad que también está muy bien Como veis Pues se pueden convertir Los sims en hadas, ¿vale? Con diferentes habilidades, etc No vamos a ver este mod En este vídeo Sino que lo que voy a enseñar Va a ser el mod de los unicornios Pero es que como también lo tengo instalado A lo mejor vais a ver por ahí Algún hada Entonces más que nada Es para que sepáis Que es independiente No viene en el mod de unicornios Sino que tendréis que descargar Este mod Para poder tener las hadas Que espero que vengan pronto En los sims Por favor, lo necesitamos Y bueno chicos Una vez dentro del juego Lo primero que tenemos que hacer Pues para poder encontrar Los unicornios ¿Vale? Nos tenemos que ir Bueno, tenemos que coger el teléfono Y nos tenemos que desplazar A Willow Creek ¿Vale? Porque nos tenemos que ir Al claro silvestre Que es un mundo oculto Que me imagino que ya Pues todo el mundo lo sabe Cómo llegar a él Y si no lo sabéis Pues lo vamos a ver en este vídeo Así que Don't worry Be happy Entonces mirad Si nos vamos por ejemplo A esta zona de aquí Tenemos que irnos a Willow Creek Y en esta casa Pues vamos a desplazarnos Hasta aquí ¿Vale? Y es un arbolito Que está justamente Al lado de la casa Y que nos va a llevar A otro sitio ¿Vale? Nos va a llevar A un mundo oculto Donde vamos a poder encontrar Nuestros queridos unicornios Entonces tenemos que ir aquí Al árbol ¿Vale? Este es el árbol en cuestión Por cierto Si vais al modo depuración Del modo construir Podéis poner este árbol Donde queráis Lo cual está bien Porque si queréis Pues que los unicornios Salgan en otro sitio Pues podéis ponerlo ¿Vale? En el modo depuración Lo podéis ver este árbol Entonces esto es cuestión De darle a ver A ver, a ver, a ver Os van a ir saliendo Otras opciones Y pues ya cuando lo desbloqueéis Podéis entrar Al clavo silvestre ¿Vale? Bueno chicos Pues ya estamos En el clavo silvestre Es un mundo precioso De verdad No tiene mucha Realmente en el juego No se usa para nada Simplemente vas Y puedes pescar por aquí Pero realmente no se puede Hacer mucho más ¿Vale? Y como veis Acabo de entrar Y por aquí me salen Un par de hadas ¿Vale? Bueno más bien Hados Pero porque van con estas pintas Oye de verdad No me pueden salir Hadas normales Son todo chicos Además O sea Bueno esto es con el mod De las hadas Que lo he enseñado antes ¿Vale? Esto es independiente Al mod de unicornios Pero pues como lo tengo instalado Sale aquí Y bueno Como veis Pues salen aquí varios hados Este está haciendo aquí No sé que está haciendo Está haciendo magia O algo así Pero lo que vamos a enseñar Más bien en este mod Lo que vamos a ver Van a ser pues Los unicornios ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Ah bueno Está bendiciendo la planta Porque las hadas Pueden bendecirlas ¿Vale? Este mod está genial Y como os digo El mod de las hadas Está relacionado con el de los unicornios Es del mismo creador Y funciona perfectamente ¿Vale? O sea es compatible Y bueno Lo que vamos a ver Para poder buscar los unicornios Primero tenemos que darle Por ejemplo A clic en el suelo Y nos aparece aquí Buscar unicornios Lo de buscar bendecillos Es para el mod de las hadas Que también si queréis Lo vemos después Pero bueno Este es del mod de las hadas Y yo lo que voy a hacer Va a ser buscar A un unicornio A ver Unicornio puede salir O bueno O puede salir malvado ¿Vale? Yo las veces que lo he usado He encontrado el bueno ¿Vale? O sea el malvado No me ha salido Pero bueno Podría Podría pasar Mirad Acabo de invocarlo Y me ha salido malvado No puede ser Bestia mítica No puede ser Me ha salido un malvado Que criatura tan majestuosa Y mítica Debería tratar de hacerse amigo De él antes de que despegue Eh Hola Chicos no me esperaba esto ¿Eh? Despertar a Aria Aria se llama Es una yegua ¿Vale? Bueno pues Me ha tocado Eh El malvado No por favor Eh Despiértate Eh Por dios No me lo puedo creer Eh Mirad los ojos Además que se le ven Eh rojos ¿Vale? Yo quería que me saliese El unicornio normal ¿Vale? Pero me ha salido El malvado Vale Parece que ya se está Despertando ¿Vale? Le ha costado ¿Eh? Le ha costado Presentación amistosa ¿Vale? En primer lugar Porque Como veis Tienen los ojos Rojos Rojos A ver Pero es bonito Eh Pero Acaban de convertirse En conocidas Vale Voy a hablar con ella Aparte de las interacciones Normales Pues también tenemos Las de unicornio ¿Vale? Pero tenemos pues Eh Todas las interacciones Normales De limpiar cascos O sea Todas las normales Las tenemos ¿Vale? Preguntar por polvo De cuerno Oye señor Váyase por favor Que no me interesa Hablar con usted Me interesa hablar Con el unicornio Bueno y ya cuando Hablemos con él Bastante Y tengamos ya Una buena relación ¿Vale? Pues en la opción De unicornio Nos da la opción De pedir que se una A nuestra familia Esto pasa porque La sim es hechicera Entonces es importante Que si queréis esto Pues que la sim Sea hechicera Pues para conseguir Esta interacción De unirse a la familia Vale Entonces ahora Como veis Ya le tengo aquí La unidad doméstica ¿Vale? Y ya le puedo También controlar Eh Esto Este Bueno para poder Controlar al caballo Ya sabéis que hay Bueno si no lo sabéis Os lo digo Hay un mod Que es para controlar Las mascotas Tiene muchos años Ese mod Pero sirve para controlar A perros A gatos A todas las mascotas Que hay ¿Vale? Y también podemos Controlarle Pues a él ¿Vale? Entonces Bueno pues para que lo sepáis Que funciona ¿Vale? Que es compatible Con los caballos Y eso pues también Está bastante bien Entonces yo ahora mismo Pues ya tengo A la mascota Aquí ¿Vale? En la unidad doméstica A ver Le voy a preguntar Por ¿Qué está haciendo? No Bueno Parece que tiene La opción De maldecir A las plantas ¿Vale? Porque como veis Es malvado Ay Dios mío Estoy flipando Es bastante bonito Aunque yo quería Que me apareciese El otro Porque es súper adorable Pero ese también Es bonito Es malvado Pero es bonito Bueno Este unicornio Tiene la opción De invocar A la parca Sí Como es malvado Tiene la opción De invocar A la parca O sea estoy flipando También se puede Viajar al reino mágico Mira si está En las nubes Vamos a verlo Porque creo que No lo hemos visto Pues él digamos Que se duerme ahí En la nube Pues negra ¿Vale? La nube malvada Pero me parece Súper chulo La verdad Me parece Muy bonito Y está muy bien hecho El mod Y más opciones Que podéis hacer con él Como os he comentado Bueno Os da la opción De bendecir a la planta También Pero normalmente Como es malvado Pues da la opción De maldecirla ¿Vale? Y el caballo Lo que va a hacer Pues es maldecir A la planta Para que esté Y tan pocha Y tan pocha Que le cae un rayo Madre mía Del amor hermoso Pero me parece Una fantasía Chicos A ver Luego la otra opción Es la de invocar A la parca Que lo voy a hacer Ahora mismo No sé Creo que Podrá la parca Ir aquí Al claro silvestre Si puede ir Al claro silvestre Estoy flipando Que fuerte Oye Pues si que puede Venir aquí Al claro silvestre Es que no sabía yo Si se podía invocar Aquí Pero parece que si O sea chicos Esto es muy fuerte Y luego la otra opción Que tenemos Aparte de la siesta En las nubes Y la magia Podemos invocar Diferentes auras Por ejemplo La aura de miseria Lo voy a invocar Vale Que es como todo Todo malo Vale Y ahora mismo A ver Efectivamente Tenemos La desesperación Total No sé si en la Asadas de por aquí También afectado Supongo Entiendo que si Pero bueno Parece que están aquí Tranquilos Luego también está la opción Creo que si clicamos Por aquí Nos sale invocar planta También pueden invocar Pues para que salga Una planta Vale No sé que planta saldrá Creo que eso Es aleatorio O sea sale pues Una planta en concreto Y ya está Vale Pero como veis Él utiliza su magia Y nos aparece aquí Una planta Que en este caso Pues No sé lo que es Es una planta normal La energía mágica A ver que me pone aquí La energía mágica Se ha agotado Vale Cuando hace varias cosas Se agotan la energía Y tenemos que reponerla Durmiendo Que efectivamente Lo va a hacer O sea Digamos que se echa Una siesta Vale Y así repone La energía Vale Cuando hacemos la siesta En las nubes Vale Que es esta opción De aquí Si que nos dice Que ya Pues ha recuperado Toda la energía Vale Entonces ya digamos Que ahora Pues si la levantamos Ya puede seguir Haciendo cosas Mágicas Vale Como por ejemplo Pues todas estas opciones Que hemos visto Aparte de Vamos a viajar Al reino mágico Porque creo que va Directamente ¡Mirad el portal! Pues si chicos Directamente se va Al reino mágico Vale O sea Flipad No me hallo Y igualmente Si utilizamos otra vez La magia Pues podemos volver Otra vez Al claro Silvestre Vale Se abre el portal Y pues directamente Lo cruza Y se va Que fantasía Y también está la opción De invocar ingredientes Vale Que eso no lo habíamos visto No sé muy bien Que es lo que va a hacer Supongo que Pues invocar Alguna semilla O algo Oh Acaba de hacerse caca Y es caca De unicornio O sea No huele a caca Vale O sea Parece como arcoiris O sea Me encanta Ah por cierto Y la caca del unicornio Yo creo que la podemos guardar En el inventario Y la podemos usar Pues para las plantas Y todo eso La podemos usar Vale Pero es que me encanta El arcoiris Que sale Es que me parece Súper Súper graciosa Es una caca Que digo Es bonita Mirad Abrir Vamos a abrir esto Que es lo de los ingredientes Que nos ha dejado antes El caballo Y Estiércol de caballo Y aquí tenemos Por una parte Bueno Estiércol de unicornio Que diga Ah el polvo de cuerno De unicornio El polvo Usar polvo de cuerno De unicornio En O sea se puede usar En una persona A ver Voy a probarlo En mi misma A ver que pasa Oh Y que me ocurre Ahora Uy le duele la tripa Claro que tenía hambre Ya ha pasado aquí Esencia de la magia Ese pequeño polvo Tiene un gran impacto El cuerno de un unicornio Está hecho de pura magia En pequeñas cantidades Y puede curar incluso Las dolencias más mortales Ah pues igual Pues te cura Si tienes alguna enfermedad O algo Igual te cura Puede ser que sea para eso Claro en este caso La sim No está enferma Pero puede ser que sea para eso Mirad Este es el guardián etéreo Vale Y le voy a preguntar Saludar a Ada primero A lo mejor este me puede decir Como convertirme en Ada Esto ya es el mod de las hadas Vale O sea el de unicornios Es lo que acabamos de ver Pero bueno Este sería Este forma parte Del mod de las hadas Vale Que es lo que os había dicho Al principio del vídeo Las hadas tengo que decir Que son un poco raras También te digo Sinceramente Iniciar batalla mágica A ver Magia Y Ada Que es este lugar Preguntar por convertirse en Ada Le voy a preguntar Por convertirme en Ada A ver si es posible En este vídeo Ya que estoy Me haría bastante ilusión La verdad Estoy No sé que está haciendo El unicornio Vale Ya sabía yo Que la iba a liar Madre mía Bueno No escuchaste esto de mi Pero hay espíritus Sabes Y esquivos Que deambulan Por el bosque Y posee una gran magia Que puede convertirse En uno de los duendes Vale O sea que hay como espíritus Vale Vamos a buscar duendecillos Vale Que creo que esta es la opción Que tengo que utilizar Eh Pues para conseguir convertirme Nada Vale Por favor No la líes más Eh Hay este unicornio De verdad Es bonito Pero madre mía Eh Por favor No la líes más A ver si hay suerte Y podemos conseguir rápido Encontrar un duende Para Para enseñaros un poco Cómo se convierte Nada Mirad Mirad Ya lo tengo aquí Oh Es un duendecillo Duendecillo Sorpresa Trata de ponerse Del lado bueno Hablando con él O sea Podemos hablar con él Hacer cumplido A duendecillo Chat No sé qué significa La verdad Cotillear Y chat Ay Qué gracia Es como un duendecillo Chiquitito Con alas y todo O sea Me encanta Tiene alas Súper gracioso ¿No? Estoy viendo al unicornio Porque me da bastante miedo La verdad Vale chicos Y me aparece lo siguiente Eh Ha causado una impresión No suficientemente buena En el duendecillo Como para pedirle Un favor Intenta pedir un deseo Y a ver qué pasa O sea Que ya Me debería salir Como una opción Para pedir un deseo Correcto Correcto Me aparece aquí Pide seguir Cotillear Bueno Es pedir un deseo ¿Vale? Y me aparecen estas opciones De aquí Deseo para un niño Pregunte por riqueza Pero no veo la opción Para convertirme en nada Puede ser que no me deje Convertirme en nada A lo mejor porque es hechicera No lo sé Puede ser que sí Y al ser hechicera No me deje convertirme en nada Voy a utilizar El mod de MC Command Center Que a ver si hago Un tutorial De cómo utilizarlo Para convertir a la sim En normal ¿Vale? La voy a quitar El rasgo de hechicera Solamente por comprobar Si de esta manera Nos deja convertirla En nada Correctamente Me deja Me deja pedirle Ser un hada ¿Vale? Si sois hechiceros O hechiceras Ya sabéis Que nos va a dejar ¿Vale? El mod Así que si le pido Ahora mismo ser un hada Pues debería Decirme que sí Porque creo que le caigo bien ¡Oh! No puede ser ¡Qué chuli! Vale Estoy flipando Pero tiene unas hadas Que no se O sea Tiene alas Que no se le ven ¿O cómo? Tiene alas Que no se le ven Doindecito Ahora es una hada De nivel pixie Bueno chicos Y antes de terminar el vídeo Os voy a enseñar En el cast rápidamente Que con el mod De las hadas Hay bastantes tipos de alas Y también tenemos Este vestidito de aquí Que le podéis combinar Diferentes colores ¿Vale? Yo le he puesto Alas y me Le he cambiado un poquito Pues el atuendo Porque ahora es una hada Y en la parte de accesorios ¿Vale? Pues vais a tener aquí Diferentes tipos de De alas Hay un montonazo Porque cada una Tiene diferentes estilos O sea Mira Las hay también Así como de bruja malvada ¿Vale? Rollo maléfica Y las tenéis así Pues de muchos tipos Es que hay un montón De cada O sea Hay Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ah no Y aquí hay otras dos más Pero como veis Estas por ejemplo Pues no son Transparentes Estas de aquí Si lo son O sea Que tenéis un montón Y bueno chicos Yo ya me despido por hoy Espero que os haya gustado El mod Está muy muy chulo Podéis dejarme abajo En los comentarios Vuestra opinión Dadme un like Si os ha gustado Y si no estáis suscritos al canal Os animo a que lo hagáis Para que no os perdáis Ninguno de mis vídeos Y nada simers Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!